Hoy en nuestro segmento de emprendedores les mostraremos las creaciones de FRO, un proyecto de diseño con materiales reciclados. Se encuentra en nuestro estudio de Cuenca, Teresa Corral o T.T. Corral, como cariñosamente la llaman, una de las mentalizadoras de FRO. Bienvenida a En Boga, ¿cómo está? Buenas tardes, María Antonieta. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar en el programa. Bueno, yo feliz también de que usted esté por acá. T.T., usted cuenta con una socia y entre las dos fusionan ideas. ¿Cómo se dio esta alianza? Coménteme un poquito. Bueno, mi socia es Sonia Castro. Ella era mi alumna originalmente en clases de pintura. Y vimos que las dos teníamos gustos similares, intereses comunes y decidimos unir nuestras ideas y nuestros proyectos para elaborar este proyecto grande que se llama FRO. Cuénteme un poquito, ¿qué significa FRO? Bueno, FRO significa semilla en un idioma extranjero, lógicamente. Y le pusimos semilla porque las semillas del origen de la naturaleza y para nosotros es del origen del arte. ¿Con qué elementos ustedes realizan los diferentes diseños, T.T.? Bueno, hemos cogido sobre todo la madera, el hierro y las semillas recicladas por diferentes lugares de nuestro país. Realmente, cada paseo por la playa, por la sierra, es una invitación a recoger semillas que luego van a estar presentes en nuestros diseños. Bueno, ustedes diseñan pájaros, peces, gatos para decorar justamente ambientes del interior y también exterior. ¿En qué se inspiran ustedes? Bueno, la verdad nos inspiramos básicamente en la naturaleza, pero hemos querido también utilizar dos elementos totalmente contradictorios como son el hierro con su dureza y la madera con su fragilidad y su calidez. Unimos las dos para crear diseños diferentes e innovadores. Bueno, ¿y ustedes de pronto T.T. trabajan también bajo pedidos? Si alguna persona tiene algún pedido en especial, ¿ustedes se los pueden elaborar? Desde luego, realmente nos acoplamos las leyes a las necesidades del cliente. Nosotros tenemos un taller ubicado en la manual de Juan Jaramillo. No tenemos un almacén, pero trabajamos en el taller y ahí llegan las personas que requieren nuestros productos. Bueno, ¿y cuál es su visión y proyección? Bueno, nuestra idea es realmente trabajar cada vez diferentes colecciones para que no se repitan los productos. Es decir, si hicimos cruces el año pasado, ya no las vamos a volver a realizar para que la gente tenga productos exclusivos. Quisiéramos ampliarnos a todo el país y algún rato también pensamos en salir a la extranjera. Bueno, ¿y qué otros elementos realizan? Bueno, nosotros estamos trabajando esculturas en hierro este rato para jardines. Son en volumen un poquito más grande, un poquito más grandes en tamaño. Tenemos cruces de madera con diseños con semillas y flores de hierro. Hemos trabajado también pájaros, peces y nuestro proyecto es hacer también cuadros a gran escala con firma conjunta. Bueno, Tete, por favor, un consejo para los emprendedores que nos están escuchando. Para mí lo más importante es poner el corazón en lo que se hace. Realmente sin importar mucho de lo que van a decir los demás, es poner todo de uno y pensar que todo va a ser positivo, con la ayuda de Dios. Tete, gracias por acompañarnos esta tarde. Éxitos para usted y para su socia, que les vaya muy bien con Fran. Muchas gracias, María Antonieta. Si ustedes amigos televidentes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telegrama.es en la sección en boga. No solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y también pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es. Gracias.